Fue delante de un espejo Descubrí lo que habitaba en mi interior El pasado quedó lejos Cuántas vivencias llevo en mi corazón Siempre seguí sabios consejos Tengo una estrella que fue la que me guió Vivo y sueño sonriendo No hay problema que no tenga solución Siento la libertad del viento No consiento aferrarme al dolor Yo me quedo con lo bueno De lo malo que me libre a mi Dios Y con mi música hoy vengo a recordarte Que si tú quieres puedes con todo Yo no soy dueña de nada Siempre busco lo prohibido Yo te presto mis zapatos Pa' que andes en mi camino Y es que vida solo hay una Soy amiga de la luna Ella marca mi destino Mi destino Una tarde de verano Una golondrina en mi casa se coló Ella traía un mensaje Que decía No te rindas por favor Que en la vida Las batallas Solo se ganan Si te llenas de valor Y con mi música Hoy vengo a recordarte Que si tú quieres Puedes con todo Yo no soy dueña de nada Siempre busco lo prohibido Yo te presto mis zapatos Pa' que andes en mi camino Y es que vida solo hay una Soy amiga de la luna Ella marca mi destino Yo no soy dueña de nada Siempre busco lo prohibido Yo te presto mis zapatos Pa' que andes en mi camino Y es que vida solo hay una Soy amiga de la luna Ella marca mi destino Yo no soy dueña de nada Siempre busco lo prohibido Yo te presto mis zapatos Pa' que andes en mi camino Y es que vida solo hay una Soy amiga de la luna Ella marca mi destino Mi destino Chicago kea La luna Suscríbete levante Suscríbete Suscríbete Segíbete Suscríbete